pero que un morenito muy famoso del rock and roll que se llama Johnny Laboriel hizo su cover al español entonces, a ver, prendan los ritmos venga bueno cansa si cansa si mi fue mi amor yeah cansa si y va a bailar el rock and roll yeah es por eso que yo quiero ir a Kansas a bailar el rock and roll hey 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 it es por eso que yo quiero ir a Kansas a bailar el rock and roll Música Kansas City, la Kansas City fue mi amor, yeah Kansas City, vamos a bailar en rock and roll, yeah Es por eso que yo quiero ir a Kansas a bailar en rock and roll Música Música